Y le doy la bienvenida, por supuesto, a esta mesa de senadores a Xochitl Galvez, senadora por el PAN. ¿Cómo estás, Xochitl? Bienvenida. Qué gusto, Paco. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mejor que Damian Cepeda, dicen algunos, ¿no? Que Damian le tocó hoy, este, disfraz de abejita trabajadora. Un saludo a Damian. Va a estar bien representado esta mañana. Estoy seguro que sí. Lucy Mesa, senadora por Morena. ¿Cómo estás, Lucy? Gracias, Paco. Buen día. Gracias, bien, muy bien. Pues muy contenta. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Miguel Ángel Mancera, del Perdee. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Bueno, a ver, empiezan, por supuesto, a caer ya las primeras resoluciones al respecto del Plan B de la Reforma Electoral. Una específicamente que es referida por Edmundo Odey, Edmundo Jacobo, que es secretario ejecutivo de línea, ¿no? Sí, correcto. El presidente de la República ha dicho que esto es obra de la corrupción y que este hombre lleva muchos años trabajando ahí, Lucy. Sí, bueno, definitivamente sabíamos que esto iba a pasar. Ellos están en todo su derecho de interponer los recursos que crean o juzguen convenientes. Sabíamos que esto no iba a caer bien, sobre todo a ese grupo que de alguna manera ha tenido intereses, hay que decirlo, muy claros ahí en el INE. Y sabíamos que iban a impugnar las resoluciones que de alguna manera llegamos en el Senado, ¿no? Entonces, pues ya se desesperaba esta situación. ¿Esto es un acto de justicia, Socha? A ver, me parece un acto de justicia porque Morena sabía perfectamente que esta reforma, este Plan B, el Jurassic Plan, que yo le llamo, era violatorio totalmente a la Constitución. Entonces, lo que la Corte, en este caso el juez, está haciendo, pues es hacer respetar la Constitución. Se quería cambiar la Constitución, no se tuvo los votos para hacerlo. Y yo diría que a mí me gusta el servicio profesional de carrera. A mí me parece que hay dependencias que lo han hecho muy bien, como el INE, y no nos tiene que espantar que una persona tenga 15, 20 años. Al contrario, ojalá profesionalizáramos todo el gobierno federal en el metro, hubiera un director del metro que fuera tan eficaz y capaz que no se le cayera, en la CFE no hubiera ocurrencias. A mí me gusta el servicio profesional de carreras. Oye, Miguel, en el caso específico del mundo Jacobo, es un asunto que tenía que ver con un principio general del derecho, ¿no? Que no puede haber una referencia específica a una persona en una ley. Sí, porque era prácticamente lo que se conoce en el derecho como ley ad hoc. Es decir, que te la hacen específicamente. Va como con dedicatoria, digamos. Entonces, como dice Lucy, pues ya sabíamos qué iba a pasar. Si ya sabíamos que se iba a ganar este asunto, estaba perfectamente anunciado que ese y otros más que han sido planteados se van a ganar. El punto que ahora está y que creo que está, digamos, en el debate jurídico, es si todo el procedimiento se va a caer. Todo, completito. ¿Por qué? Porque hay una violación en el momento mismo que llega una iniciativa y no hay tiempo de análisis. Entonces, el debate está viciado, está afectado en el derecho, no en el trámite parlamentario, en el derecho de fondo. Y eso lo va a tener que resolver la Corte porque está planteado también como una queja. ¿Qué es lo que ves tú al frente de esto, Miquel? Bueno, pues sabemos que son 358 recursos los que ahorita ya se interpusieron precisamente en este tema del Plan B. Pues esperemos que se resuelva, ¿no? Que al final de cuentas tiene que resolver en este caso la Corte, ver si evidentemente hubo viciado de origen. Sabemos que desde Cámara de Diputados hubo ahí algunas situaciones. Desde el momento que a lo mejor no se cumplió con el proceso legislativo correspondiente, pues bueno, esperemos a ver qué es lo que se resuelve. Y insisto, sabíamos que esto se iba a venir, sabíamos que mucha gente está a favor, en contra de este Plan B. Y pues bueno, esperemos que se resuelva y como bien lo han dicho aquí, con base al derecho.